una orden de aprehensión pendiente luego de no presentarse ante la convocatoria de la justicia. Él se ha constituido al domicilio para ejecutarlo, entiendo que no se lo ha encontrado en ese domicilio que marca el CEGIP, pues bajo ese razonamiento nosotros estamos pidiendo dentro de esta etapa preliminar se lo pueda declarar rebelde, porque ya que no está participando y no está ejercitando su defensa material en la declaración informativa. El investigado que guardaba detención domiciliaria en otro proceso no estaría cumpliendo esta disposición, toda vez que la policía no pudo hallarlo en su casa. El lugar donde él se encuentra es totalmente desconocido, no sabemos ese aspecto, ya seguramente el investigador hará un informe, pedirá cooperación también a grupos de inteligencia de la Policía Boliviana Nacional para dar con su paradero. Nosotros entendemos que está en otros procesos con detención domiciliaria, entonces serán seguramente esos procesos que tengan que abrir los ojos y advertir si el señor está cumpliendo o no la detención domiciliaria. Aparentemente Guido Melgar estaría prófugo de la justicia. El abogado de Lorja Fuentes, quien activó este proceso contra la exautoridad, pedirá que éste sea declarado rebelde. No sabemos, salió entre gallos y medianoche, nadie supo de su salida, básicamente fue una sorpresa para nosotros entender que estaba en detención domiciliaria, porque fuimos obviamente al penal de San Pedro a notificarle y no era habido dentro del penal de San Pedro, entonces ya haciendo las pesquisas necesarias hemos averiguado que está en detención domiciliaria. Durante 2020, el ex viceministro Melgar inició un proceso a Lorja Fuentes por legitimación de ganancias ilícitas, sin existir pruebas que la vinculen con este delito. Ahora Melgar está siendo buscado por la justicia para dar cumplimiento a esta orden de aprehensión. Una de la tarde con 51 minutos tenemos información en vivo junto a Edwin Ramos desde el departamento de...